¡Suscríbete al canal! Solo es cuestión de tiempo nada más Solo es cuestión de tiempo nada más Y dice Dale duro y parejo Porque el futuro no está muy lejos Dale duro y parejo Porque el futuro no está muy lejos Hola amigos, amigas, bienvenidos una vez más Hoy tenemos un programa de lujo Tenemos dos invitados, tres invitados Cuatro diría, porque ahora te voy a contar bien de qué se trata Dos invitados de lujo Un lujazo tenerlos acá en nuestro programa En Champs Session, en vivo Rubén Goldín, Dani Castro, juntos Bienvenidos al programa Y nosotros les cuento Fabián Prado y José Luis Colzani Porque forman parte de una banda Que ahora nos van a contar de qué se trata Bueno, un gusto Igualmente Un placer tenernos acá en el programa Y no sé, andan haciendo un poco de lío por el interior Tienen una banda, salen de gira Y es una banda un tanto accidental Porque, bueno, de repente nos encontramos Por suerte nos encontramos Mercedes Sonorato juntó estas voluntades Y, bueno, puestas al servicio de las marcas que vamos representando Y con las clínicas que vamos haciendo Armamos una banda linda Acá con Rubén, Fabián, Coqui Rodríguez El guitarrista de Pedro Aznar Y Cristian Judurcha Que están de gira Que están de gira Y, bueno, solemos hacer clínicas por el interior Grupales o a veces individuales también Depende de la circunstancia Y, bueno, la disponibilidad de cada uno ¿Y clínicas de qué son? Por ejemplo, ¿de instrumentos, de armonía, de teoría O hablan de equipos? Individualmente hablamos sobre nuestras maneras de tocar Nuestras experiencias Y quizás bastante sobre el instrumento que representamos ¿Cuáles son los instrumentos que representan? Yo tengo la Waspony Line 6 Pedalera, micrófono Como soy cantante ¿Micrófono o qué micrófono? Estoy usando un Line 6 digital en vivo ¿Cuál? Un Line 6 digital ¿Y cómo es un micrófono digital? Y entre las cosas buenas que tiene Es que al ser digital no hay ruidos que interfieran Ningún ruido de luces, ni cables, ni cosas raras se meten Entonces está limpia la señal Y aparte de eso tiene emuladores de otros micrófonos Vos podés tener un Sennheiser o un Shure AKG O sea, tiene distintas ecualizaciones O sea, el mismo micrófono viene con todo eso El mismo micrófono con un botoncito podés ir cambiándolos No lo traje ahora, pero bueno Lo pueden ver en su casa amiga de música Y tocan juntos Y tocamos O sea, cada uno toca con su... Y vos también con violas Washburn Que esta es una HB35, la clásica de Washburn ¿Vos sabés que siempre quise tener una viola así de semicaja? Porque tiene un sonido grave Con esta podés tocar desenchufada Claro, suena En la cama, por ejemplo Y enchufada esta viola tiene la posibilidad de este micrófono grave Es como una guitarra más yacera, entre comillas Che Fabián, y contame vos De qué laburo venís haciendo con los teclados Porque vos además estás armando como un foro de usuarios de Nord Tuve la idea de desarrollar dentro de la página de Facebook de Nord Una saga de videos de todos los tecladistas que usamos Nord en Argentina Que se llama precisamente Tecladistas Argentinos con Nord Entonces están todos colaborando, cada uno con su video Que no sea tan panfletario En realidad sabemos que somos una especie de elite en Argentina Porque estamos muy lejos de Suecia y del resto del mundo Y está bueno que estemos todos nucleados Porque nada, cosas que necesitemos Información de estos teclados O alguno que se le rompió en algún momento Y puede saber quién tiene otros El mismo modelo Y vos sentís que con este teclado Porque vos en una época tocabas, tenías así como varias cosas Lo sigo teniendo Están todos archivados en sus ambas Y este un poco representa a todos los otros Totalmente Por lo menos encontré que puedo salir a hacer lo que quiero Con este, que no necesito nada más Es más, tuve una experiencia Hace un par de años No, no, no De llevarme alguno de los otros que tengo Guardados para hacer unos sonidos específicos Y cuando volví acá, si tuve que bajar todo Dije, no, para, para, para Y al día siguiente me puse a programar este Y encontré todo lo mismo que tenía en el otro acá Entonces dije, no tiene ningún sentido Ya llega una edad donde cargar lo menos posible es mejor Yo me complico con estos cuatro, te imaginás ahí Pero vos tenés una pedalera ahí Ah, la pedalera ahí Pero tiene muchas posibilidades Tiene un sampler Tiene como una luperita Entonces podés regrabar cosas en vivo A veces voy a tocar solo Y me armo, por ejemplo Hay un tema que quiero despertar en un mundo agradable Mundo agradable Entonces yo arranco tocando la base Donde después voy a hacer el solo Y en el medio, ping, apretás el play Y tengo un segundo violero que soy eu mismo Hay que tomarse un tiempo en casa Para programar y ecualizar Y luego, nada, tenés tu salida estéreo Y es una más chata solución Contame de tu bajo, Dani Bueno, este bajo se llama Star Bass De Warwick Yo lo encontré accidentalmente Una vez Yo soy fanático de un bajista Que se llama Liz Clark Ese señor de barba muy larga Que tocaba con Phil Collins James Taylor y demás Y un buen día veo una foto de él Con este bajo Y empecé a investigar a ver que usaba Y usaba este modelo Y lo empecé a perseguir Y bueno, cuando me enteré que estaba acá Lo fui a buscar Lo probé Y bueno, me encanta Es un instrumento pasivo Viste que ahora Últimamente Todo el mundo Todo el mundo Los bajistas Están a ver Quien tiene circuitos Que tienen más power No Y este bajo Lo único que tiene Es un gran sonido Después tiene Los dos micrófonos pasivos Hermoso Selector de micrófonos Y tengo el tono Como a la vieja Como en esa escuela Este es para Vicentico Y el otro para Richard Coleman Ponele Viste Ponele Ah, yo sabía Esa cosa de que puedo tocar Es con este sonido Sin el tono Digamos con el sonido Bien opaco Pero no deja de ser Warwick Si lo aprieto un poquito Versátil Siempre está Siempre está Lo que entrega la marca Es ese audio Que tiene la marca Versátil Vamos a ver Como suena Tocando un tema Que les parece Si hacemos Que tema quieren hacer No soy un extraño Ahí está Vamos con No soy un extraño Ahí va De clic modernos Eso Acabo de llegar Yo soy un extraño Conozco esta ciudad Más como en los diarios Desde allá Dos tipos en un bar Se toman las manos Prenden un grabador Y bailan un tango De verdad Y yo los miro Sin querer mirar Enciendo un paso Para despistar Me quedo piola Y empezo a pensar Que no hay que pescar Dos veces con la misma red Acabo de mirar Las luces que pasan Acabo de cruzar Las plazas De atrás Y el color Y siento Roma Como familia Alguien se acerca Y comienza a hablar Me quedo piola Y digo ¿Qué tal? Vamos a pescar Dos veces con la misma red Deslicuiciados Son los que vendrán Y los que están Ya no me importan más Los carceleros De la humanidad No me atraparán Dos veces con la misma red Ya no me importan más Y la misma red No me importan más Y la misma red No me importan más La misma red Y la misma red La misma red Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si querés dedicarte a la música y te apasiona el sonido, anotate en Tamaba, el instituto terciario que dicta las carreras de músico profesional, cantante profesional y técnico superior en sonido con orientación en producción musical. Te ofrecemos títulos oficiales con validez nacional e internacional. Comenzá a vivir la experiencia Tamaba. Teclados y pianos Nord. El sonido vintage que siempre quisiste tener en un solo instrumento. Fácil de manejar y transportar. Nord. El teclado pensado para vos. Cairo Music. Instrumentos musicales y sonido profesional. Sucursales en Ituzangó, Morón y San Justo. Realizamos envíos a todo el país. Encontra todas las marcas de la mejor atención personalizada. Cairo Music. Encontra estas grandes marcas en www.famamusicgroup.com Arquitectura y diseño de espacios acústicos. Diseño, proyecto y realización integral de estudios de grabación radio y televisión. Salas de ensayos, auditorio y cine hogareño. Mediciones y venta de materiales acústicos. InSan, ingeniería acústica al servicio de los profesionales del audio. Guitarras Italia, diseñadas por Wilkinson. Look retro, inspirada en las guitarras italianas de los 60. Equipadas con las mejores maderas, micrófonos y accesorios. Guitarras Italia. Hola, buenas tardes. Soy José Luis Chaure de PRS, Paul Smith Guitars. Estoy en Buenos Aires para hacer una pequeña presentación para hablar del mundo de la guitarra, de la manera en que Paul construye y por qué sus filosofías de construcción han hecho de las mejores guitarras que el dinero puede pagar. Guitarras Italia. Guitarras Italia. Paul empezó en los años 70 como músico y como técnico y luthier en el área de Washington. Él reparaba guitarras y en aquel momento en el mundo había realmente dos conceptos que eran Fender Stratocaster, Gibson Les Paul. Una con sonidos muy limpios y muy claros, la otra con mucha pegada, mucho sonido. Y realmente él intentó unir los dos conceptos en una guitarra que si os fijáis la Acusto 24 que es el modelo icónico, pues tiene dos catagües como una Stratocaster, dos pastillas Humbucker como una Les Paul, un puente flotante como una Stratocaster. De alguna manera unió los dos conceptos de guitarra, incluso la escala de la guitarra que es 25 pulgadas está en medio de la escala Fender y la escala Gibson. De alguna manera lo que quería es dar servicio a aquella gente que cuando tocaba Cristalino y quería hacer un solo se quedaba corto y en cambio el que tenía una Les Paul y tenía demasiada salida no tenía el twang o el funky que necesitaba. Si os fijáis, bueno esto es un modelo P22, pero las guitarras perlesa la mayoría, el modelo icónico que es la Acusto 24, pues es una guitarra que tiene dos catagües como una Stratocaster, tiene una tapa arqueada como una Les Paul, tiene dos Humbuckers, tiene un puente flotante. Y luego tiene combinaciones, muchas de pastillas, con lo cual puede vivir en el mundo single call y en el mundo Humbucker. Son guitarras que tienen escala 25, como digo, con un cuerpo de caoba, con una tapa de arce y una tapa arqueada. Normalmente tienen dos Humbuckers, lo que pasa es que estos Humbuckers en muchos de los casos, con las combinaciones del selector o con un proteccionamiento push-pull, pueden pasar a bobina simple, con lo cual puedes tener, digamos, lo mejor de los dos mundos. Hay dos escalas básicas que son la escala Fender, 25.5 pulgadas, la escala Gibson que son 24.75, justo en medio está PRS, y una vez más está en medio de dos cosas. La madera, que es el mueble, es la parte más importante del instrumento. En PRS se fabrica con un solo bloque macizo de caoba, el cuerpo, y el mástil también está hecho de una sola pieza, como frente a otros constructores, que suelen encolar dos planos de madera y luego lo rebajan. Eso hace que el instrumento tenga una solidez, un sustain, una cantidad de armónicos y de respuesta natural del mueble, muy importante. Y luego la parte electrónica, que al final las pastillas, también el 90% las hace PRS, son de fabricación propia, basadas en diseños clásicos como las PAP, como las pastillas del año 57, 59, y hay muy poquitos modelos que son atornillados, como es lo típico en Fender. No quiere decir que él no quiera, o sea, quiera excluir a la gente que empieza, o gente que tiene todavía menos experiencia y no puede llegar a pagar una guitarra de 3.500 dólares, ¿no? Entonces la SE, la Student Edition, empieza probablemente en unos 700, 1.000 dólares aproximadamente, es una guitarra de gama media, pero con unas prestaciones absolutamente profesionales. Yo he tocado con algunas, probablemente lo haga esta noche y suenan bien, se puede tocar en directo, afinan bien, se pueden grabar discos con ellos, o sea, es una perfecta segunda guitarra de escenario. Saludos a Jump Session, es un placer para mí venir aquí a Buenos Aires, a hablar de guitarras y a tocar con todos vosotros. Muy buenos días, amigos de Jump Session, mi nombre es Lucas Chamorro, soy endorser de Hohner, la marca alemana número uno de armónicas en todo el mundo, y esta vez les voy a mostrar otro modelo, en este caso de armónicas diatónicas, que también es la Masterclays, que es de aluminio, son cuerpos con procesos, digamos, de electrólisis, ¿no es cierto?, que les había comentado, para el cuidado y que no tenga corrosión dentro del cuerpo, entonces eso genera otro peso en el instrumento. Este caso, esta línea de armónicas, es de las series MS, que se llama Modular System, Sistema Modular, y lo que hace con respecto a las armónicas de las mismas series MS, pero diferentes modelos, es que los cuerpos son todos intercambiables, es decir, las medidas entre centros, de los ejes y demás, son intercambiables, entonces eso nos da una gama muy amplia entre los diferentes modelos y nos da la posibilidad de intercambiar para nuestros deseos musicales y nuestras inquietudes. Tiene una tímbrica muy linda, digamos, muy cálida, tiene un rango dinámico muy lindo, y bueno, voy a pasar a mostrarles más o menos de qué se trata. ¡Gracias! 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 Dale duro y parejo Si querés ser una leyenda, toca con baterías Legend El mejor sonido al alcance de tus manos Legend, una batería a tu medida Fabrica y distribuye, te velamos Guitarra Wild Pro Diseñadas para rockear Sonido potente La mejor relación calidad precio Guitarra Wild Pro Pini presenta a Amphenol El fabricante número uno de conectores de audio del mundo La calidad de tus conexiones garantiza la mayor fidelidad de audio Conocer la línea completa en pini.com.ar Todo Vientos, instrumentos musicales La mejor casa especializada en vientos Todo Vientos Talcabón 81, Capital Federal 4383-0925 www.todovientos.com.ar Atlantic Music La única casa de música en el partido de la costa Atlantic Music Instrumentos, accesorios, lutería y clínicas musicales Las mejores marcas las podés encontrar en Atlantic Music Martin Bluth La mejor cuerda argentina Conocer nuestras líneas para guitarra eléctrica Bajo Acústica Clásica Entrando a www.martinbluth.com Acústic Global Paneles acústicos Absorbentes Difusores Trampas de graves Aislantes Acustizá tu sala o estudio con Acústic Global Pibi Sonido, amplificación e instrumentos musicales Más de 50 años amplificando hacia el futuro Soná bien Soná Pibi Importa y distribuye Someco Electronics S.A. Dale duro Y parejo Y en el centro de la estatua del dolor Me sentí parado Me sentí parado Fuimos mucho más que todos Reyes de la noche De esta tempestad Buenos Aires Activa como nunca Gobernación Daniel Scioli Bueno, subimos acá nuevamente En nuestro tercer y último bloque Con nuestros invitados de lujo Me queda por presentar A Gerardo Stubrin En la percusión Bienvenido Gerardo A Jam Session Y otro integrante De la familia de Legend José Luis Consani Ahí te agarré justo José, gran tocador De las baterías Legend Hay que ir a comprarlo y listo No perdon tiempo Él es un vendedor De colectivo El subalmón A mí me vendió la remera hoy ¿Cuántas clínicas hicieron En lo que va del 2015? 3.000 Ah, la pelota 3.000 Qué vano No, unas cuantas O sea, entre las que son grupales E individuales A veces vamos de a dos Depende Se han dado a veces caprichosamente Algunos formatos Que estaban impensados Pero bueno Cabe aclarar Que muchas veces depende De las posibilidades De las agendas De cada uno de nosotros De cada artista Sí Pero también han hecho Algo a beneficio Me acuerdo Ah, buenísimo Que lo organizó Mercedes Y tocaron todos O sea, que trasciende O sea, más allá de los productos De la marca No es un llame ya Sino que Seguro Tiene también una causa humanitaria Totalmente Pasó de ver a Lito Vitale Tocando la batería Con Hilda Lizarazu O con Kevin Johansson El cantando con Pedro Mirá No, un montón de cosas Maglieto Bueno, obviamente Maglieto Cotti ¿Qué calibre de cuerdas usás? Estas son 0-10 ¿Y usás 0-10 vos? ¿Te gusta 0-10? Sí, sí, sí Bueno, te voy a regalar Las mejores cuerdas nacionales Martín Plus ¿Está bien? ¿Puede ser? Me das dos ¿Le podemos dar dos? Está bien Dos Tomás ¿Te lo digas? Una, vos dejás Acá van las dos para Rubén Muchas gracias Tomás Y esto te voy a regalar también Un cable para la viola Pero este es cable de corte ¿Viste que uno de los violeros Es que tenemos esto? Genial, genial Esto, bueno Acá no vas a tener más ese problema Sí, qué bueno ¿Puedo venir más seguido? Sí, Benito Es más Te invito para que venga la semana que viene Dale ¿Está bien? Dale ¿Dani, vos qué calibre usás? 0.45 Estas tienes Mirá, mirá qué puntería tenemos Un 0.45 Es increíble De hecho, me da la mochila Antes que me la pidan de vuelta ¿Qué cambio usás? Amphenol Tomás, esto es para vos Genial Muchísimas gracias Amigos, nos vamos a despedir Con este Dream Team De lujo Rubén Goldín Dani Castro Invitados especiales Junto con Fabián Prado Que forman parte de una banda De un proyecto de Clinicians Como le dicen en Estados Unidos Así que nos vamos a ir tocando ¿Qué tema querés hacer? Me hiciste acordar de otra cosa Cuando vino David Palau Éramos la banda también Cudurcha y Coqui Rodríguez Armamos la banda con él Y tocamos el tema ahí De Prince Pero ahora vamos a cantar una de David Le Bon Que se llama Mundo Agradable Muy bien No vamos con Mundo Agradable Señoras y señores Aguante el rock and roll Ah, antes de irme Quiero agradecer muy especialmente A la gente de Honky Tonk Que me viste Mirá que pinta Eso no tenés para darnos Tomás, che loco Estos vienen muy mangueros Estos invitados Las botas A ver ¿Qué tenés? De no Zapatillas Pero ya no los pisa más Así que no las compré Estas que son Esas son bien roqueras Mostrá, mostrá, mostrá La de Dani Un primer plano La de Dani Tremenda Bueno Y la última Les recomiendo Que vayan a escuchar Folclore A Jalapeña Que se come Muy buen locro Muy buenos vinos Jalapeña Gente Nos vemos Esto ha sido todo por hoy Chao Quiero despertar en un mundo agradable Quiero darme libertad Ya no quiero dar lo que no tiene sentido Solo quiero aquí estar Todas las personas pueden mejorar Todos los caminos pueden ayudar Si estás ahí Si lo deseas Este es mi sueño Y el de muchos más Esta es mi casa Donde quiero estar Calmar mi ser Viajar en paz Necesito darme un espacio en el tiempo Ser muy claro Al hablar Sin informaciones que castiguen mi centro Solo quiero aquí estar Todas las ideas Todas las ideas pueden mejorar Todos los proyectos pueden ayudar Si estás ahí Si lo deseas Este es mi sueño Y el de muchos más Esta es mi casa Donde quiero estar Calmar mi ser Viajar en paz Viajar en paz Viajar en paz Todas las ideas pueden mejorar Todos los proyectos pueden ayudar Si estás ahí, si lo deseas Este es mi sueño y el de muchos más Esta es mi casa donde quiero estar Calmar mi ser, viajar en paz 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 Calmar mi ser, viajar en paz